Hola Listo, sos todo mi saludo Y estamos aquí con mi invitado Jajaja No, pues si hola boludo No sea descarado Misión final Misión final Ok Uy, yo no puedo moverme lo que estoy Marco Eh... Ya me dijo la de Boku no pico Contra el Tioho Uy, era con cuadrado Jajaja Me olvidé un poco que era con cuadrado, pero bueno Eh... Marco Mierda A ver si me la rubia Fio Eh... Fio, Eri Eri Si somos Fio Oh my god Tomad zorras, tomad, tomad ¿Cómo? Repito, misión Jajaja Mierda Jajaja Soy Carmo, estar en mi contraño No me puedo mover, no me puedo mover Te cuento lo que voy a matar Me toco un misil y no me morí Estoy inmortal Tomad ¿Cuál era el ganado? ¿Eh? ¿Cuál era el ganado? Con círculo creo Movete, mué ¿Por qué no puedo? Tengo un minuto Tengo un minuto ¿Qué es esto? Eri Eri Hey, me chingas Hech ¡Ahí se murió! Tengo un minuto Tengo un minuto ¡Nos! ¡Aaaaaaaah! Misiles por doquier ¡A la Hadmar! Hola, a ver ¡No! ¡Corado fast, Corado fast! Soy el nuevo Sonic boludo, soy el nuevo Sonic ¡Corre, corre, corre, corre! Silencio, veo una repente... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Aaaaaah! ¡La puta madre, güey! ¡Qué mala suerte! ¡Ahí tiene una viva chinga! ¡Dime lo mismo! ¡Dale, güey! ¡Mori! ¡Viva, la agarro yo! ¡No se muere! ¡Oh! Si no para de mueble, soy yo ¡Cuidado! ¡Ahora sandía! ¡No! ¡Papas, papas! ¡Papas, papas! Es que si nos encontramos, nos vamos a quedar muy captados... ¡¿Cómo?! ¡Papas, papas! ¡Es que si nos encontramos, nos vamos a quedar muy captados! ¿Cómo? ¡Seguro de escudo, la agarra es un momento! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Siempre tienen que haber problemas, ¿no? ¡Ay Dios! ¡Ay no! Ese misil tiene forma de otra cosa, ¿no? ¡Jajaja! ¡Mira ese misil! Ese misil nos viola, literalmente ¡Ay Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡El negro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy no! ¿Y por qué no te morí? ¿Por qué? ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Muchos problemas técnicos! ¡Negricos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El negro, el negro, el negro! ¡Aaah! ¡Deja de robarme el arma! ¡Jajajaja! ¡De buena gana, eh! ¡Oh, gracias! ¡Noooo! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Hay de una C! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡No, que tiras misiles telelegidos! No me di ni cuenta, bro ¡Por fin! ¡Ah, ahí se murió el otro que más y corre! ¡Corre! ¡Oh, damn! ¡FULE, para mí! ¡FULE, para mí! ¿Qué pasó? Eh, pero ahogás tiene mis a chingan ¿Cómo subo? Espera Un café, pero tengo miedo ¡Oh, no! ¡Faith day, faith day, faith day! Corre No Le salve cabrón La verdad No puede ser Pa'lante, pa'lante Nooo Con todo, con todo, con todo No puede ser La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito No puede ser, ¿por qué siguieron misiles? Si Si Viole el Ah Ah, la madre Eh, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Porque soy la rubia, ¿verdad? ¿Ya te has acertado más de un fresco? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Tomándote un refresco? Sí, la verdad es que no me importa en años de tu vida Pero cabrón, cabrón Me encuentro una alienígena, de cuidado Y con tentáculos He visto suficiente gente ahí para saber cómo va a acabar esto Vámonos Vio, ahora soy el de lente, ¿no? Ahí está C drugging Los 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 Gracias.